Saludos, este es Ricardo de Resort Tactical Story y en esta ocasión le vamos a hablar de las nuevas Avalon de Elite Force. Las nuevas Avalon de Elite Force las estuvimos reportando en el Short Show 2019 en Las Vegas, Nevada. Puedes ver nuestro reportaje en vivo en nuestro canal de YouTube. Hablemos un poquito de las nuevas Avalon. Las Avalon vienen en dos modelos, los modelos Excalibur y los modelos Sabre. Diferencias entre ellos básicamente es la altura del Opel Receiver y su riel, así como los tamaños CQB y los tamaños Carbine. Hablemos un poquito de los modelos. Aquí tenemos el modelo Excalibur en color bronce o color tan. Lo que viene básicamente, ella es totalmente en metal y lo único que tiene Polymer son los Flip-Up Side, el Stock QRS, el Motor Grip QRS y su abastecedor. En adicional, la parte que tiene en Polymer básicamente es el área del Trigger Guard, el cual es ergonómico y hace fácilmente poder accesarlo con guantes. El resto de la réplica es totalmente metálico, con un frente KeyMod y podemos ver aquí el frente KeyMod y la parte final de cada riel, de los rieles. Básicamente vienen con Picatinny 20 milímetros para poder colocarle algún tipo de flashlight, laser, peg o cualquier otro accesorio disponible para el mismo. Su Gearbox es uno totalmente metálico, incluye cablería Lipo Ready y un MOSFET. Hablemos un poquito del MOSFET. El trabajo de un MOSFET y ese board es el siguiente, es poder evitar el arqueo en el área de contacto del Trigger, haciendo que el área del Trigger nos dure o perdure mucho más al no tener un constante arqueo cada vez que presionamos el gatillo. Aquí tenemos el modelo Calibur en color negro con todos los accesorios QRS. Bien importante, todos los modelos de Avalon vienen con todos los accesorios QRS. Su fabricación es exactamente la misma y diferencia que vamos a poder ver entre el modelo Calibur y el modelo Saber, que es el que tengo en mis manos, es que básicamente el área del upper body, esta área que está aquí, es un poco más baja. En el caso de las Calibur es alta como el estilo 416, así que este es el modelo Saber. Viene con un frente en M-Lock, pueden ver la diferencia del Calibur, no tiene la parte de al frente, los rieles 20 milímetros, es totalmente en M-Lock, viene con un resonador, todos sus gearbox son exactamente iguales, son en metal, tiene caballería Lipo Ready y los MOSFET integrados, siendo ambidiestros, los selectores y el magazine release. Vamos a verlo por el lado de acá. Magar sin release totalmente ambidiestro y sus gearbox vienen con Quick Detachment Sprint o fácil acceso a cambiar el resorte, el cual va a hacer que incrementen o decrezcan los pies por segundo. Y por último, vamos a ver el modelo Saber en color tan o bronce, que es este que tenemos aquí. Es excelente réplica, sumamente compacta, la calidad de la Avalon es una calidad indiscutible, sumamente precisa, con todas traen el Hop-Up bien importante, rotativo, que lo que básicamente hace es que permanezca, es que una vez que sentimos lo que viene siendo el Hop-Up, permanezca por mucho más tiempo, sin tener variaciones que se desajusten en la medida que estamos utilizando una y otra vez la réplica, esa es la ventaja que tiene el sistema de fricción de Hop-Up rotativo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y nos puedes conseguir como Airsoft Tactical Store. Este ha sido Ricardo de Airsoft Tactical Store, esperamos que el video haya sido de tu agrado y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.